Hola, ¿qué tal familia? ¿Cómo están? Aquí en pura gratitud de empezar este viaje juntos. Gracias, felicitaciones por abrirse a la vitalidad, a la manifestación, a la sanación, a todo lo que está esperando que tú le digas que sí. Gracias por unirnos en comunidad, en familia. De aquí en adelante somos familia. Van a ver cómo vamos a ir profundo, vamos a ir abriéndonos, vamos a ir sanando lo que haya que sanar, recuperando partes perdidas que hemos dejado en el trayecto de nuestra vida. Energía que creímos que no teníamos va a volver a nosotros, la creatividad, toda la energía que ustedes se puedan imaginar y más. Ahí está presente y este curso de eso se trata. Cómo volver a ese estado natural en donde empezamos a manifestar nuestros sueños de adentro hacia afuera. Verán que todo tiene que ver con la ciencia, todo tiene que ver con el arte, todos somos artistas, todos somos genios, todos estamos aquí para brillar. Lo que pasa es que se nos ha olvidado. Entonces estamos recordando juntos. Por favor, recuerden eso. Aquí no estamos ni siquiera aprendiendo nada. Toda esta información ya la sabes, está dentro tuyo. Es información profunda desde tu ser, desde tu alma. Lo único que estamos haciendo es recordando, prendiendo las lucecitas para decir. Ay, es cierto. Claro que sí. Esa es la vida que yo me merezco. Gracias. Y yo estoy aquí para guiarte, para demostrártelo, para enseñarte que sí es posible hacerlo tú. Vamos a caminar juntos de la mano. Estamos juntos en esto. Y sabes que lo que sea que necesites, estoy aquí para apoyarte. Estamos aquí como comunidad, como familia para apoyarnos juntos. Hoy específicamente vas a aprender muchas cosas, de las cuales tal vez algunas sabes y otras no. Y hoy justamente vamos a abrirnos a el principio básico de la manifestación, que es la observación. Vas a conocer los principios de la observación consciente. Y qué pasa cuando realmente observamos. Es muy importante conectarnos con esta arte interior que todos tenemos la capacidad. Todos tenemos esa chispa interior, pero hay que llevar los ojos hacia adentro. Estamos muy acostumbrados a vivir nuestra vida hacia afuera. Y este es definitivamente el viaje interior. Para empezar a poner esto en práctica, te voy a pedir que por favor me acompañes en esta pequeña observación. Empecemos a sentir lo que es observar. Por favor, relaja tus manos, relaja tus brazos, tus hombros, mueve tu cuello un poquito, moviendo tu cabeza de lado a lado. Encuentra un lugar cómodo de relajación. Y respira lento y respira lento y profundo. Vamos a permitir que la inhalación baje hasta tu vientre. Si quieres, puedes poner tus manos en tu vientre para sentir que tu vientre se expande cuando inhalas. Y cuando exhalas, simplemente te relajas, sueltas, dejas ir cualquier tensión que haya en tu cuerpo. Cuando ya sentiste esa expansión de tu vientre en la inhalación, puedes relajar tus brazos. Si todavía no la has sentido, te pido que mantengas tus manos ahí nada más para darle la señal al cuerpo que esta es la respiración consciente. Y con los principios de observación, estamos realmente tomando conciencia de que la respiración suceda como sucedía cuando éramos bebés. Cuando éramos bebés, el vientre se expandía completamente natural. Pueden ver a los bebés como respiran. Es como la pancita de Buda. Y cuando exhalan, están completamente relajados. A eso vamos a llegar nosotros. Entonces, ahora sigues respirando, observando que el vientre se expanda cuando inhalas. Y cuando exhalas, si hay alguna tensión en tu cuello, en tus hombros, en tus brazos, solo déjala ir. No hay nada más que hacer, más que estar presentes en nuestro cuerpo y observando cómo esto se da naturalmente con solo tomar conciencia. Toma unas tres respiraciones más, que el vientre se expanda. Observo cómo el vientre se expande. Puedo sentirlo. Puedo sentir el aire fluyendo por mi nariz, bajando hasta los pulmones, expandiendo. Y puedo sentir cómo todo se relaja cuando exhalo. Cualquier tensión que haya en mi cuerpo se va derritiendo poco a poco. Hagamos una más, lo más consciente posible. Y lentamente vamos volviendo. Perfecto. Si tenías tus ojos cerrados, puedes abrirlos. Bienvenido de vuelta. Una pequeña práctica de observación. ¿Qué sucede cuando enfocamos nuestra energía? Eso es todo. La observación es enfocarnos, es estar atentos, es estar presentes, es estar conscientes. En el momento que estamos conscientes, dejamos de reaccionar en la vida. Dejamos de luchar. Dejamos de tratar de probar que somos algo o que somos alguien. O pensando que necesitamos aprobación del mundo exterior, viviendo en ese lugar superficial de existencia. En ese lugar la vida es dura, la vida es pesada, la vida cuesta mucho. Vamos a aprender a llevar ese enfoque hacia adentro para que la vida fluya más. Para que podamos estar presentes y observar todo lo que está sucediendo. Lo más importante de cultivar aquí es simplemente la observación. Observo mi cuerpo físico. Si hay tensión en algún lado, si estoy respirando correctamente o estoy respirando superficialmente, como el 80, tal vez 85% de la humanidad respira sin darse cuenta. Esa respiración está realmente afectando las glándulas adrenales y está activando tu sistema nervioso simpático, que es el sistema nervioso de la acción. Pero cuando lo activamos demasiado, se convierte en un estrés. Necesitamos balancear entre el sistema nervioso simpático y el parasimpático, el que es para calmarnos, para relajarnos, para dormir. Pero como vivimos tanto en ese corre-corre y en ese empuje en la vida, se nos olvida que es igual de importante la relajación, la calma, la paz, la armonía. Y ahí es donde viene el desbalance. Cuando tomamos conciencia de la respiración, van a ver que es mucho más fácil. Tomamos mejores decisiones, pensamos más claro, estamos más enfocados, no reaccionamos, tomamos más tiempo en dar una respuesta, en escribir un correo o un mensaje de texto que tal vez después nos arrepentimos. ¿A quién le ha pasado? A mí me ha pasado muchas veces. Y gracias a eso he dicho, la próxima vez voy a respirar un poquito más. Voy a tomarme el tiempo antes de darle clic a eso que después no puedo borrar. ¿Cierto? Entonces es importante tomar esa observación de la respiración, de la relajación, que esté en lugar adecuado y centrado. Y desde este lugar vas a ver que es mucho más fácil observar pensamientos. Muchas veces nos levantamos en la mañana, por ejemplo, y estamos con pensamientos horribles, horribles, pesados, densos, negativos, como queramos llamarlos, pensamientos de que, ¡ay, qué aburrido el día de hoy! ¡Ay, este trabajo que ya no me gusta! ¡Ay, ahora estoy en dieta y qué ganas de comer no sé qué, pero no lo puedo comer! Entre más vamos entrenándonos en observar el cuerpo, la respiración, la postura, la columna, que hablaremos mucho durante todo este desafío, sobre la columna vertebral y la importancia de la postura naturalmente. Gracias a todas estas tomas de conciencia del cuerpo físico, nos vamos entrenando para tomar conciencia de nuestros pensamientos. Primero, solo observándolos. Despreocúpense de ahora estar solo pensando positivo y todo aquello que le enseñan uno allá en la ley de la atracción, en un montón de cursos que tienen razón en muchas cosas, pero en otras cosas no son científicos, no son reales, no son tangibles, no son materializables en la vida cotidiana. Lo que estamos haciendo aquí es trayendo la ciencia y el arte juntos para que lo puedas aplicar en tu vida cotidiana. ¿Qué pasa con los pensamientos? Nosotros no somos los pensamientos. Los pensamientos se autogeneran, se autocrean por cómo nosotros hemos entrenado la mente desde que nacimos. Como nadie nos enseña a entrenar la mente, la mente ha hecho lo que le da la gana. Como un caballo chúcaro, un caballo salvaje que está ahí y nadie lo ha entrenado. Tiene todo su potencial. La mente es una gran computadora. Es increíble lo que puedes lograr con tu mente, pero si no la programas de la mejor manera, que esté apoyándote en tu propósito, en tu misión, puede ser una generadora de pensamientos negativos increíbles. Que uno diga, wow, ¿de dónde salió esto? Y lo peor es que uno se lo cree. Uno cree que es la mente y que es cierto lo que la mente está diciendo. Les doy un ejemplo. Yo solía levantarme en la pura mañana, bien tempranito, con las mejores ganas, con toda la disposición de tener la mejor vida que pudiera. Pero los primeros pensamientos que tenían era, ay, qué pereza. ¿Y cómo voy a ser hoy? Y no siento energía. Y, ay, yo no soy suficiente. ¿Cómo voy a poder ver tantos clientes hoy? No me puedo ni ayudar yo mismo. ¿Cómo voy a ayudarlos a ellos? Ay, pero además tengo que hablar con mi papá. Y, ay, tengo que hablar con mi esposa de aquello que nunca le dije. Ay, no. Y era aquel peso que me levantaba de la peor manera. Y tome el café y ve a ver cómo hago para batallar durante el día. Y uno lo logra. Uno batalla, uno transforma la energía. Pero no estamos liberando lo que dicen el centro, el núcleo. Solo estamos viendo la punta del iceberg. Nos quedamos en la puntita nada más. Ay, ¿por qué tengo esos pensamientos negativos? Aquí vamos a ir al núcleo. El por qué se están generando y cómo cambiar eso. Pero la primera parte, primer paso es la observación. Ah, qué interesante ese pensamiento que viene ahí como una nube. Ay, ahí está. No, yo no sirvo para nada. O yo no soy suficiente. O qué día más aburrido. O qué pereza con esa persona. Ay, cómo odio hacer esto. Ay, todo eso negativo, esa negatividad que es como una nube negra en nuestra vida, que eso crea una vida pesada y densa. En vez de una vida alegre, positiva, creativa, inspiradora. ¿Qué hice yo? Empecé a hacer el trabajo de purgar mi mente subconsciente, limpiarla. Y entender cuál era la base de esos pensamientos, solo observándolos, escribiéndolos en un diario. Y vamos a hacer esto durante varios días. Van a tener un montón de trabajos lindísimos que les va a encantar de autoconocimiento y de evolución, en donde ustedes ya no van a tener ese problema ya mental, ese problema emocional, o ese problema de desconexión con esa fuerza interna que todos tenemos. Ya eso ya va a transformarse. Pero el primer paso es la observación. Observo mi cuerpo, observo si hay tensión o no, observo mi respiración y observo mis pensamientos sin identificarme con ellos. Yo sé que suena complicado, pero les aseguro que se van a volver los maestros de su templo a tal punto que van a poder observarlos y elegir cuáles pensamientos alimentan y cuáles pensamientos simplemente los dejan ir, porque ustedes no quieren entrar en esa onda de destrucción, de negatividad, no deja nada, ni ayuda a nadie. Así que, conociéndonos, logramos abrir nuestra conciencia y empezar a manifestar la vida de nuestros sueños. Bueno, suficiente teoría hasta ahora. Vamos poquito a poco. Hay mucho de qué hablar y mucho que vamos a hacer y conocer. Por ahora, vamos a poner en práctica esta pequeña lección que tuvimos hoy. Vamos a hacer una meditación consciente un poquito más profunda de la que hicimos al inicio, solo de observación. Entonces, te voy a pedir que, por favor, relajes tus brazos. Esta vez nada más relajes tus brazos. Tus manos pueden estar hacia arriba o hacia abajo. Sientas mejor y trata de no apoyarte atrás en el respaldar de la silla. Si estás sentado en una silla o un sillón, que tengas la columna completamente extendida hacia el cielo, como si hubiera un hilito que te está jalando hacia arriba y eso te extiende tu columna. Tus hombros, lenta y suavemente, se abren hacia atrás. Se encajan atrás para que se abra toda la zona del pecho. Esto es un símbolo de sí a la vida. El corazón se abre, la energía se abre. Estoy presente, estoy consciente y me permite respirar más profundo. Vamos a cerrar los ojos, si no los has cerrado y simplemente observar esa respiración, como hicimos antes, que llegue hasta abajo, hasta el vientre, expandiendo. En la inhalación, ese vientre se expande grande. Y en la exhalación, observo si hay alguna tensión en mi cuerpo y simplemente, puede ser con un sonido muy suavecito, es un sonido que activa el nervio vago, que es el sistema parasimpático que me calma, que me tranquiliza. Puedes hacer el sonido o simplemente hacerlo en silencio, no hay ningún problema. Respiro profundo cuando inhalo, expandiendo el vientre y cuando exhalo, relajándome, soltando, observando que las tensiones de mi cuerpo se derritan. Tal vez tensión en mi cuello, en mis hombros, tal vez la mandíbula que carga tanta tensión. A veces los músculos faciales, observemos cómo están, relajando la cara, relajando el cráneo, que a veces de tanta pensadera se pensa mucho. Relajando hasta el centro, hasta el cerebro, tomando conciencia de toda la cabeza y que se relaje completamente. Solo observando, ya vamos viendo cómo algo se suelta, algo se derrite, algo se va relajando ahí poquito a poco. Sigue la respiración profunda, inhalando por la nariz y puedo exhalar por la boca o por la nariz. Y desde este lugar, vamos a simplemente observar pensamientos. Tal vez ya tienes varios pensamientos que han surgido por ahí. En vez de tratar de poner tu mente en blanco, que en realidad eso nunca funciona, simplemente vamos a observarlos. ¡Ay, qué interesante! Lo que sea que venga a tu mente, ¡ay, qué interesante! Y obsérvalo fluyendo como una nube, sin nutrir ese pensamiento. Viene y se va. Y tal vez viene el otro y se va. Nuestra atención en realidad está en la respiración, está en nuestra columna vertebral, nuestra postura, nuestro cuerpo físico es nuestro anclaje, es nuestra raíz para mantenernos en ese centro de observación y no perdernos en los pensamientos, simplemente observarlos. Estamos así cultivando esa fuerza interior de observación, donde no nos identificamos con los pensamientos, ni negativos, ni negativos, ni tampoco positivos, simplemente los observamos. Gracias por estar aquí, que fluya. Y si te pierdes en algún pensamiento, no importa, no hay juicio, no hay expectativa, vuelvo a mi respiración, el vientre se expande cuando inhalo. Y cuando exhalo, estoy completamente relajado, suelta, receptivo, a la energía del momento presente. Y lentamente, manteniendo este estado de conciencia, estés donde estés, otra vez sin expectativas, sin tratar de lograr nada, vamos poquito a poco abriéndonos a toda esta ciencia y arte de manifestación. Muchas gracias, en pura gratitud por esta experiencia, esta primera meditación tan sencilla, tan simple, pero permitiéndonos entrar en lugares más profundos de nuestro ser. Gracias, gracias, gracias. Lentamente, manteniendo este estado, estés donde estés, vamos a ir volviendo poquito a poco. Lentamente abriendo tus ojos. ¡Ay, qué rico! ¿Cómo te sientes? Quizás mucho más consciente y tranquilo, tal vez con los pensamientos alborotados y más rápidos que nunca, tal vez tu mente se está revelando, lo que sea no importa, simplemente sigue consciente de tu cuerpo, de tu respiración, y de estar relajado. Mantente relajado. Quédate con esta hermosa sensación y ahora vamos a aplicar el arte de la observación en lo que resta de tu día. Presta atención a las señales que tal vez antes no veías. Estas son señales de que tal vez tu cuerpo está encorvado y estás en una posición casi que de depresión o tristeza, así y cuando te das cuenta, traes conciencia a tu postura. ¡Me abro a la vida! ¡Me abro a la energía! ¡Me abro al amor! ¡Aquí estoy presente! ¿Sí? Tal vez tu respiración está muy, muy, muy superficial y vuelvo a traer ese oxígeno. Quiero el 100% del oxígeno, el 100% de la energía accesible a mí en este momento. La quiero en mi cuerpo. Gracias. Esas dos tomas de conciencia vamos a hacer durante tu día, cuando sea que te acuerdes. Si fue una vez al día, perfecto, gracias. Si fueron dos, tres, todavía mejor. Poquito a poco vamos a ir construyendo esa relación de conciencia con tu mundo interior. Esta es la base de la manifestación. Y en la siguiente lección conocerás nuevas técnicas para aumentar tu presencia. La presencia es importantísima hacia el camino de la manifestación. Es absolutamente toda la energía concentrada en ti para poder emanar esa energía hacia afuera y poder de verdad empezar a abrirte a lo que te está esperando que tú le digas que sí. Todo lo que quieres manifestar está ahí, solo nos estamos abriendo a eso. Y eso viene con la presencia. Muchísimas gracias por esta primera lección. Nos vemos pronto y un gran abrazo. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va ese primer día de activación, de observación? Gracias por tu presencia. Gracias por tu paciencia también, porque a veces uno se da cuenta que, wow, ya quiero llegar al final, ya quiero aprender a manifestar. Y toma su tiempo para poder ir entendiendo e integrando todos los pedacitos que vamos viendo hasta que vamos muy, muy, muy profundo, tal vez hasta cosas que nunca habías visto antes. Entonces te pido, si ya has escuchado estas lecciones, si ya has puesto esto en práctica, excelente, buenísimo, estás repasando. Y también sabe que vamos a ir profundizando cada vez más a puntos de vista muy diferentes, muy únicos que apoyan tanto el crecimiento personal como el crecimiento espiritual para la manifestación. Así que todo bienvenido y vamos construyendo poco a poco este camino juntos. Hoy nos enfocaremos en aumentar tu poder de presencia y tu presencia será muy importante, no solo en este camino, sino que en tu vida. Por esta razón te pido que estés completamente presente conmigo. Cuando estás en el curso, dedícate completamente aquí y ahora. Puedes poner el teléfono en avión, modo de avión o lo pones fuera, ahí en otro lugar. Tal vez te encierras en tu cuarto o en un lugar que tengas el tiempo para estar contigo mismo. Este es un espacio para ti. Estamos juntos en esto, pero esto es para ti. Y es un regalo que te estás dando. Así que te pido que te valores, que te ames de tal manera que sabes que esos 10, 20 minutitos al día te los estás dedicando para empezar a ver frutos increíbles en tu vida. Solo con la constancia, la perseverancia y la paciencia vamos a lograr eso. Así que gracias por todas esas cualidades que ya estás poniendo en práctica. Verás, la presencia es solo el resultado de la observación. En el momento que aprendemos a observar, por ejemplo, cómo está mi cuerpo físico, como hablamos antes, me doy cuenta yo mismo cómo hasta mi energía y mi actitud cambia si yo estoy así o yo estoy acá. Ojos abiertos, presente respiración profunda, hombros para atrás, columna extendida, dispuesto, viendo a la gente a los ojos, escuchándola, escuchándome yo también, que se siente bien, que no cuando hablar, cuando no hablar, cuando hacer silencio de verdad y escuchar a la otra persona y no siempre estar en aquella pensadera que uno ni siquiera escucha a los demás, solo está pensando en qué va a decir porque lo que dijo la persona ya te inspiró en decir algo más. Es raro ver a personas personas que realmente se escuchen, que realmente estén presentes en su vida, que creen esa magia junta de comunicación. Esa es la presencia y se da en las relaciones, se da en nuestra vida cotidiana, se da en todo. Y como dijimos, inicia con la observación. ¿Cómo está mi cuerpo? De ahí, ¿cómo están mis pensamientos? Y empiezo a elegir cuáles pensamientos quiero alimentar y cuáles pensamientos están opacando mi energía vital y empiezo a transformar. Y todo el proceso de transformación se va a dar después. Por ahora es solo importante observarlos. De ahí vamos a observar también las emociones. ¿Por qué? Porque los pensamientos están completamente ligados a las emociones. Por darte un ejemplo, como te contaba antes, yo me levanto en la mañana o me levantaba hace muchos años, me levantaba con aquella pensadera negativísima que obviamente mi vida iba a ser así, a como yo estaba pensando. ¿Por qué? Porque me levanto ya pensando un montón de cosas negativas, ya me levanto triste, aburrido, sin ganas, casi que forzado al día en vez de levantarme celebrando la vida, que esta vida es preciosa y me siento tan bien y tan lleno de energía que pase lo que pase, estoy listo a enfrentarlo. Estoy listo a vivir la vida desde ese lugar, con esa energía y con ese positivismo. Cualquier desafío se convierte en una oportunidad. Cualquier problema, en vez de enfocarme en el problema, me enfoco en la solución. Pero es algo que yo me voy entrenando. Es un entrenamiento interior. Sé que tal vez esto no es fácil y hoy es un reto un poquito más de estar presentes. ¿Por qué? Porque vivimos con un montón de mensajes, estímulos, notificaciones, anuncios. Salimos a la calle al mil anuncios con luces fosforescentes, pegándonos en la glándula pineal y despertando ese instinto de sobrevivencia, esa falta de atención, eso que la mente no sabe ni dónde enfocarse porque está por todo lado. Entonces, ¿cómo nos vamos a lograr enfocar en nuestra vida, en nuestro propósito, en nuestras relaciones si la sociedad además nos está constantemente bombardeando y nosotros inconscientemente estamos mordiendo el anzuelo? En vez de ser los maestros de la vida y decidir cuándo vamos a mandar un mensaje, cuándo vamos a chequear el correo, cuándo estamos en los medios sociales y cuándo es suficiente y es hora de estar aquí presentes con las relaciones humanas de tú a tú, de verdad conectando con las personas y con nosotros mismos, con la vida misma. Y para conectar con la vida misma, lo más importante es incrementar tu presencia, que venga desde adentro, no solo con tu mente, pero utilizando tu cuerpo. Tu cuerpo es el vehículo de manifestación, tu cuerpo es un canal energético y aquí vas a ver cómo tu cuerpo de verdad se va empoderando cada vez más, se va volviendo cada vez más presente y desde esa presencia logras empezar a manifestar sueños que antes pensabas tal vez eran irrealizables. Te voy a compartir un pequeño gran ejemplo que me ayudó a manifestar uno de mis sueños. Yo había terminado ya una relación con mi expareja y estaba abierto a llamar una relación diferente a mi vida, con menos drama, con más amor, más presencia, más energía vital, de construcción. Yo estaba listo ya, yo sabía que eso era posible y estaba abierto ya a manifestar eso en mi vida. Para eso tenía que hacer un cambio. ¿Por qué? Porque internamente yo todavía estaba repitiendo los mismos patrones que obviamente seguían atrayendo al mismo tipo de persona en mi vida y de esto vamos a hablar más adelante. ¿Qué pasó? En el momento en que yo empecé a cultivar presencia, presencia en mi cuerpo, presencia con mi mente, mi manera de hablar, mi manera de relacionarme, especialmente con las mujeres, ustedes saben que entre más presente está el hombre, escuchándolas, presente de amabilidad, de gentileza, de su vulnerabilidad, de darle ese espacio de apoyo, de ser realmente, tomar el rol del hombre, a la mujer le encanta. Entonces, claro, ustedes imaginarán de habían varias mujeres ahí como conmigo y tal vez buscándome o queriendo cosas conmigo y para mí era muy importante enfocar mi energía, era como yo estoy con la mujer de mis sueños, la mujer de mis sueños me está esperando y me estoy guardando las partes más profundas de mi ser, mi corazón, para compartirlo con esa mujer. Entonces, si viene una mujer que puede ser que sea divina y yo sé que por más presencia yo estoy llamando a esa mujer y siento que no es, no es la persona, no voy a perder tiempo, no me voy a perder, no voy a perder mi energía. Resulta que voy con esta presencia ya hacia Mindvalley, era mi segundo evento en Mindvalley, estaba hablando ahí, dando una charla y estaba haciendo una activación de Quantum Flow y obviamente mujeres divinas van a ese lugar que son mujeres que están muy conectadas espiritualmente, personalmente y claro, tuve un montón de tentaciones porque yo me veía por todo lado, pero muy claramente desde el momento en que llegué, yo supe que ya había encontrado a la mujer de mi vida. No me pregunten cómo, yo lo sentí adentro, yo vi a esta mujer en los ojos y fue como wow, una chispa interna que me encendió, que por más tentaciones que tenía, volvía a la presencia interna que ya no me iba con esa tentación, ya no caía en la tentación, sino que me mantuve centrado y centrado de tal manera que nunca me excedí en tratar de luchar con los otros hombres que estaban buscándola, con los otros hombres que estaban siempre a su alrededor porque ella pues muy guapa, verdad, muy presente también con aquellos ojos azules brillantes que todos los hombres estaban como locos y yo no me pude ni meter a competir, no me pude ni meter a jugar de macho, no estaba en esa energía, mi presencia era yo estoy aquí, soy una montaña y hablé con ella, la saludé, hicimos un par de chistes por ahí cuando tuve tiempo pero no tuve tiempo realmente de relacionarme, pues pasaron los cuatro días del evento y no logré ni siquiera preguntarle su nombre, no sabía nada, era simplemente ahí está, estaba ya entrando un poquito en tristeza y sintiendo que debía haber hecho y que si hubiera dicho y si me hubiera acercado y si lo hubiera demostrado todo este rollo mental, me salí de mi presencia, eso pasa, volví otra vez, estábamos saliendo ya del evento, ya terminando, íbamos a la fiesta final que era en la playa, ya oficialmente se terminó el evento, yo me estaba sintiendo muy mal y no la veía por ningún lado, bueno pues ya perdí la oportunidad, en ese momento paré, conecté con mi postura, respiré profundo, cerré mis ojos y ahí estaba, presente nada más, cuando abrí los ojos, adivinen quién iba caminando enfrente de mí, ahí va la mujer de mis sueños y solo con un hombre, no con 20, como antes estaba y yo de una vez empecé a caminar detrás, obviamente sin decir nada, simplemente estaba ahí viendo, 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 entró al bus que nos iba a llevar de vuelta a la playa, a donde estábamos quedándonos y ahí nos sentamos ya los tres a hablar y tuvimos una experiencia increíble, conecté además con el hombre que estaba hablando con ella, no tenían nada, pero fue una presencia ante los tres, que después nos fuimos a la playa, donde estaba la supuesta fiesta, ni siquiera tuvimos, ni siquiera tomamos, no hicimos nada, simplemente estábamos los tres en presencia, fue algo bellísimo, los tres en frente, uno al otro, sin tocarnos, ni siquiera respirando, viéndonos a los ojos, a veces nos abrazábamos, ni siquiera había nada sexual, o sea, nunca he vivido algo así y esto se dio por presencia, porque yo estaba conectándome con la parte más alta en vibración de mi ser y no con la parte sexual nada más o con la parte que tal vez solo quiero una experiencia ahí con ella, no, no, para mí era yo quiero conocer a esta mujer y a este hombre que está aquí también, quiero, quiero cultivar la presencia con ellos cinco horas perdidos en el éter, en el silencio, en la nada, fue increíble, a veces nos reíamos, a veces hacíamos sonidos, respirábamos, pura magia, nadie estaba liderando nada, las cosas sucedían, fue como un trance, no se los puedo ni explicar, solo les puedo decir que fue maravilloso y se dio porque los tres estábamos en presencia, a tal punto salió el sol, ella tenía que ir a dar un entrenamiento en línea y de un momento a otro me dice muchachos, me tengo que ir, ahora sí no tengo tiempo y se fue casi que corriendo, yo la seguí y fue como por favor, pero suave, al menos dame tu nombre y tu perfil de Facebook para buscarte y poder hablar un poquito más, fue increíble, ella se me quedó viendo, nada más me puso, me dice, Regan, me pone el teléfono, yo le tomo una foto y siguió corriendo, no dijo nada y de ahí empezó una gran relación, de ahí por mi presencia no la busqué, no seguí así como un perro loco, como decimos en Costa Rica, no, estuve siempre desde ese lugar de conectarme con ella desde ese lugar de como el rey, como la persona que está en su trono, que no anda buscando, que no anda necesitando, la persona que está presente, todos tenemos esa capacidad de conectarnos con ese reino interior, con esa presencia como de realeza, sí, pero no es una realeza de ego, es una realeza de que yo estoy aquí presente, la mujer es una reina, el hombre es un rey, todos tenemos esa presencia, tenemos esa cualidad interna, es cuando tomas la fuerza interna del alma y permites que esa fuerza se irradie por todo tu ser, es maravilloso, entonces les doy este ejemplo para que nos demos cuenta que esta es la base de todo y todo este curso se trata de cómo cultivar cada vez más presencia para que de este lugar de alta vibración podamos ir manifestando cada vez más paso a paso las mejores oportunidades, las personas más increíbles, las relaciones más expansivas y nutritivas, el trabajo más precioso, todos tus sueños que has siempre anhelado son posibles, pero vamos a ir paso a paso. Quiero que sepas que esta metodología que vemos sirve para todas las áreas de tu vida, yo la he aplicado en todas las áreas de mi vida y todas las áreas de mi vida han dado un salto cuántico y no solo en mi vida, sino que en millones de clientes alrededor del mundo, es hermosísimo porque este curso además lo trabajamos en línea y es la primera vez que lo estamos dando en español, siempre ha sido en inglés, entonces la gran oportunidad de ahora compartirlo con ustedes es una bendición increíble para mí, muchísimas gracias por tu presencia hoy, muchísimas gracias por decirle que sí a tu máximo potencial, aquí estamos juntos y recuerda algo muy importante, juntos todo es posible, todo, estamos juntos en esto, no solo conmigo, sino con el grupo, entonces también te invito a participar en el grupo, a presentarte si no te has presentado, a estar presente en el grupo, entre más te des a conocer y escuche las historias de los demás, más te vas a dar cuenta que no estás solo, que cosas que pensaba, que eras única nada más, no, todos somos parecidos en diferentes áreas de nuestra vida y entre más nos damos cuenta de esto, más nos podemos apoyar y más rápido vamos a crecer juntos, muchísimas gracias familia, de verdad, lo siento en el más profundo de mi corazón, aquí en esta lección hemos trabajado sobre la presencia y la observación, poquito a poco vamos armando el rompecabezas, en la siguiente lección empezaremos a hacer conciencia de cómo soltar y liberar los patrones negativos que no nos están permitiendo vivir nuestra vida en nuestro máximo potencial, muchas gracias nuevamente por tu presencia, vamos a compartir la primera práctica del cuerpo para darnos cuenta cómo podemos cultivar esa presencia en nuestro cuerpo físico, muchos éxitos en esta primera activación del desafío y nos vemos pronto. ¡Gracias! Hola, hola familia, ¿cómo estamos? Bienvenidos a esta primera activación juntos. Hoy se trata de verdad de conectar con nuestro cuerpo, con la presencia de nuestro cuerpo y poquito a poco vamos a ir avanzando en este desafío. La importancia de las piernas y los glúteos, ahí es donde queremos llevar más sangre para que la sangre no esté tanto en la pensadera, sino que esté en nuestro cuerpo, eso nos permite tener aquí y ahora. Voy a pedirles que separen pies paralelos, si pueden estar en la naturaleza mejor porque estamos recibiendo la electricidad de la naturaleza, entonces pies descalzos afuera, como ven yo estoy en un bosque, ustedes pueden estar en su jardín o simplemente tal vez en un cuarto porque ahora sólo pueden hacerlo en su cuarto, pero en algún momento les recomiendo trabajarlo en la naturaleza, es una maravilla. Vamos a empezar entonces, pies paralelos más o menos a la anchura de tu cadera, no te preocupes en hacer esto perfecto, no importa, poquito a poco nos vamos a ir alineando mejor. De aquí volvemos a la respiración, ya vimos esta respiración lenta y profunda, podemos ponernos las manos en el vientre y lento y profundo, inhala y expande el vientre, grande, grande, esa panza de Buda y cuando exhalo relajo y suelto cualquier tensión, cualquier bloqueo en mi cuerpo. Bien, sigo respirando lento y profundo y esto es un entrenamiento de poder respirar expandiendo el vientre. Ya cuando lo tienes puedes relajar tus brazos y te voy a pedir que dobles las rodillas y flexiones un poquito las rodillas ya para empezar a sentir esas piernas activas. Lentamente vamos activando. Perfecto, esa respiración sigue lenta y profunda, ese hilito que jala mi coronilla hacia arriba, estoy expandiendo mi columna, así es y desde este lugar vamos a llevar las manos al corazón completamente relajados y desde el corazón vamos a conectar con una intención la intención de traer más presencia a nuestro cuerpo, de amar más nuestro cuerpo, de observar ahora sí desde nuestro cuerpo nuestra vida en general. Seguimos respirando profundo, puedes cerrar tus ojos para conectar con tu intención y en plena gratitud aquí ahora conectamos con esa intención estoy creando presencia a través de mi cuerpo físico estoy observando mi vida a través de mi cuerpo físico gracias, gracias, gracias alimento ese observador interior y desde ese observador vemos a ver si hay pensamientos por ahí dejen los que pasen seguimos enfocado en la respiración así es gracias familia aquí vamos poquito a poco vamos abriendo los ojos lentamente flexionamos rodillas lentamente extendemos los brazos muy suavecito vamos inhalando extiendo en frente y vea que tus rodillas esté en línea con los tobillos más o menos sigo viendo en frente inhalo grande cuando exhalo es como que jalo dos cables suavecito vamos activando los músculos los músculos son presencia y abro mi pecho abro mi corazón rico veo hacia arriba inhalo y extiendo en frente ahora vamos a ir las manos ven en frente si pueden hacer un triángulo ahí con las manos es un mudra poderoso si una activación con las manos y atrás activo si todos los músculos presencia inhalo grande voy profundizando cada vez más y exhalo sonido relajo mi mirada relajo mi mandíbula siente la delicia del movimiento una más quedo arriba activo inhalo grande sostengo el aire activo mis músculos fuerza presencia y exhalo relajo y sientan como el cuerpo se derrite que delicia vamos a movernos un poquito que rico un sonidito ahí que salga que rico estar en mi cuerpo se siente delicioso ok inhalo grande brazos al cielo me lleno de luz me lleno de energía y exhalo relajo doblo rodillas y bajo a tierra y relajo suelto vean mi cabeza suelto completamente hasta el cuello inhalo grande abro me abro al cielo me abro a la vida me abro a la intención de estar en mi cuerpo y exhalo suelto vean que el cuello se relaja la cabeza cuelga estamos despertando esa energía en la columna suavecito y última suelto inhalo grande al cielo sostengo esa inhalación y estiro bien grande estiro 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 relajo mi cuello mi mandíbula y exhalando recibo la energía relajo ahí flexiono rodillas y permito que mi cuerpo esté suave como una esponja abierta y receptiva a la energía gracias 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 presencia en mi cuerpo abro mis ojos aquí estoy completamente presente muchas gracias como se siente ahí vamos poquito a poco vamos a abrir las piernas ahora a trabajar otras partes de los músculos de las piernas entonces vamos a abrir ángulo de 45 los pies más o menos y vemos que las rodillas no pasen los tobillos si podemos quedar ahí es apenas es muy sutil esta primera apertura vas a sentir todos los músculos internos los aductores vas a sentir los glúteos todas las piernas están activas si en esa presencia y de acá inhalo grande activo los brazos músculos activos fuerza y exhalo suave relajo 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 hacia el centro de la tierra si inhalo traigo la energía de la tierra me lleno de esa energía abro grande activo mis músculos presencia y suelto si esta es una activación siempre estamos femenino masculino grande abrimos energía masculina fuerza y energía femenina es un abandono es un fluir es soltar es confiar es confiar inhalas y ahora sí aprieta también las piernas todo y quedo arriba quedo inhalo y quedo todo está activo relaja tu mandíbula relaja tu cuello y exhalo bajo que rico se empieza a sentir el fueguito en las piernas vamos a despertar esas piernitas bien rico ahí si trayendo sangre a esas piernas trayendo energía gracias 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 esos glúteos que delicia ok quedo ahí sienten el fuego brazos fuertes vamos a ver esos músculos ok activo rico y relajo relajo mandíbula está relajada recuerden que la energía quiere subir hacia el cerebro siempre y quedo ahí sientan su fuerza sientan sus músculos a ver una sonrisa una sonrisa mientras estoy full activa ahí estamos una más muy bien inhalo grande y exhalo relajo bajo vértebra por vértebra suelto suelto bien rico relajo brazos puedo cruzarlos abajo inhalo me lleno de energía estiro al cielo y exhalo con el sonido y suelto una más vamos bien rico llenándome de energía en cada célula de mi cuerpo vamos arriba y recibimos esa ducha de luz de energía entrando por nuestro cuerpo dejando que el cuerpo si quiere moverse se mueva bienvenida la energía en mi ser bienvenida la energía en mi corazón gracias 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 perfecto muy bien ¿cómo estamos? sabroso ¿ah? ok ahora sí yo sé que sentís tensión a veces no hemos activado nuestros músculos vamos a volver un poquito al centro esto lo llamamos shaking esto lo hacemos siempre en quantum flow porque no quieres acumulación de energía de bloqueos en tus músculos ok y aquí vamos a meterle rodillas el sonidito ahí suelto suelto qué rico sí puede ser un ritmo mira así suavecito o puede ser un poquito más rápido mi cuerpo quiere moverse así ahora pero es como como vos te sientas en este momento y lo que te venga más cómodo ok suelto ahí y luego un poquito de shaking en las piernas excelente muy bien presencia inhalo grande manos al corazón y exhalo relajo con un sonido gracias 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 observando sensaciones en mi cuerpo observando la energía que fluye en full gratitud qué rico amo mi cuerpo físico amo sentir energía en mi cuerpo físico gracias por cualquier incomodidad cualquier liberación de estrés que esté sucediendo en mi cuerpo ahora gracias por todo conectando con esa luz interior conectando con mi alma conectando con mi esencia gracias 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 observo como mis pensamientos están más ligeros mis pensamientos están ahí con más espacio uno entre el otro y desde este lugar de plena gratitud vamos a ir volviendo abriendo los ojos sonrisa siempre en el corazón que rico muchas gracias familia gracias por esta primera activación espero la hayan disfrutado recuerden que poco a poco el cuerpo se va abriendo a todo esto vamos a a entrarle por diferentes puertas entonces con paciencia y con perseverancia vamos a sentir de verdad esta activación que llega a las células muchísimas gracias y nos vemos en la próxima lección hola 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 de nuevo bienvenido a la lección número 3 de tu desafío aquí vamos poco a poco y hoy vamos a tocar uno de los temas que a mí personalmente más me gusta y más me ha ayudado hoy conocerás la importancia de liberar patrones negativos y por qué estos distorsionan nuestra realidad y capacidad de manifestación quisiera compartirte un poco de mi historia liberando estos patrones porque es ahí donde me di cuenta que no era tanto lo que yo quería manifestar de aquí para afuera era ver todos los bloqueos internos en mí que no me estaban permitiendo manifestar ¿por qué? porque mis pensamientos mis emociones mis sensaciones todo era de baja vibración era negativo era como viendo el punto negro en la hoja blanca ¿sí? y eso era algo que me pasaba mucho era una manera de pensar y de vivir un estilo de vida que para mí era normal pero ya donde me metía a observar y me metía a darme cuenta lo que es la presencia de verdad me empecé a dar cuenta que todos eran programas y empecé a dejar ir el juicio porque yo era una persona que me juzgaba mucho ya cuando me empecé a dar cuenta que tenía todo este montón de cosas y que no me gustaban y que no me estaban ayudando a manifestar la vida de mis sueños empecé a ser demasiado duro conmigo mismo entonces cualquier pensamiento cualquier emoción ay Dios mío vieran ¿qué? ¿por qué pensé eso? ay otra vez sintiendo lo otro ay otra vez le hablé a tal persona de tal manera y otra vez reaccioné y era todo el día de diciendo el peor juez conmigo mismo como un Dios castigador uno a veces piensa que 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 Dios o esa energía universal es castigadora yo nunca lo he visto castigador a esta energía ¿verdad? pero en mí mismo sí yo me convertí en ese papá estricto conmigo mismo con todo tenía que ser perfecto y eso me estaba todavía bajando mal mi energía me estaba chupando mi energía entonces lo primero que tuve que observar es ok está bien ya me estoy dando cuenta de cosas experiencias muchas maneras de ser que no me están sirviendo para nada ok perfecto solo el darme cuenta sin juzgarme es una gran expansión eso se llama traer conciencia a nuestro ego nuestro ego nuestra personalidad no tratar de cortar el ego no tratar de desaparecerlo de matarlo eso es prácticamente imposible lo que podemos es aprender a convivir con el ego esas partes de nuestra personalidad que no nos gustan aprendemos a empezar a recrearlas nos empezamos a recrear como personas pero esto tiene que ser a través del amor no a través de la perfección la rigidez y ser tan estrictos con nosotros mismos podemos convertirnos en un papá en una mamá amorosa con nosotros mismos es parte de lo que vamos a ver en todo este trayecto entonces les voy a dar por ejemplo algo que me pasó para continuar un poquito la historia con mi compañera ya está aquí la persona de mis sueños en todos los sentidos estoy completamente enamorado y saben cuando pasa la luna de miel los primeros tres cuatro meses es una luna de miel increíble todo es perfecto uno le acepta a toda la persona ¿verdad? entonces en una nube al tiempo empiezan a salir aquellos patrones que a uno le salían con las otras personas ¿verdad? y me empecé a ver yo repitiendo ya primero con pensamientos este faltas de paciencia este dándome cólera por o maneras de que ella se comportaba o o maneras de que me decía las cosas o como me hablaba o en momentos de estrés porque los dos trabajamos juntos nuestra vida es compromiso total con nuestro propósito vital entonces viajamos el mundo juntos y enseñamos mucho juntos entonces claro eso crea más presión entonces ¿qué me pasó? me empecé a ver yo no sólo pensando cosas negativas de ella y sintiendo cólera y faltas de paciencia y faltas de compasión sino que empezándole a hablar de ciertas maneras que nadie se merece tener esa comunicación nadie y no les quiero decir de gritar porque yo no soy de gritar pero sí de hablarles de cierta manera que yo la veía donde ella se ponía hasta blanca porque yo la veía a los ojos y le decía ta 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 verdad no con amor desde un lugar desde ese mismo lugar de ser muy estricto juzgar ser directo y frío y claro ella se cerraba conmigo entonces a veces nos pasaba que durábamos un día sin hablarnos o ah bueno usted está yo también y cada vez cada uno por su camino y en aquella energía que no se la merece nadie pero uno dice el ego de uno verdad la personalidad no importa de por sí que ella vea o yo veo yo tengo la razón o ella tiene la razón siempre están esas dualidades internas entonces ¿qué pasó? yo me empecé a ver me empecé a observar y observar que no era un patrón que era ella porque era muy fácil decir claro pero eso es vos vos me sacas de mi centro vos la que me sacas de mi paciencia vos no yo ok esto me pasa con mi novia pasada esto me pasa con mi hijo esto me pasa con amigos a veces ah ok entonces es juampa ok entonces vamos a cambiar lo que puedo cambiar no tratar de cambiar a los demás cuando a veces ni siquiera ellos tienen que cambiar es uno empiezo a observar a juampa y ver como esos patrones vienen desde que soy niño desde que soy niño no tengo paciencia reacciono en la vida soy muy colérico le hablo mal a mi mamá le hablo mal a mi papá respondo reacciono no como como buen niño verdad que digamos es muy normal pero nunca lo logré transformar nunca supe cómo ni me di cuenta ni me importó ni sabía que eso era algo negativo no y pues de ahí uno va cada vez alimentando más esos patrones entonces esos patrones se empiezan a a ser normal en tu sistema nervioso que es lo que sucede que cuando yo por ejemplo estoy en una situación y yo tengo algo que pasó en mi pasado si está en mi sistema nervioso está en mi cerebro lo que sea cualquier reacción que tuve con mi papá con mi mamá me hablaron mal tal vez o me regañaron mucho yo no entendí por qué o cualquier situación externa que creó una herida interior donde yo me sentí que le quedé mal a papá me sentí que le quedé mal a mamá me sentí que no fui suficiente me sentí que no logré las expectativas que fallé que soy un fracaso lo que sea por mal mínimo que sea ese niño interior herido sigue ahí adentro de nosotros entonces ¿qué pasa? como no lo sanamos no lo liberamos no lo transformamos se convierte en un patrón de defensa es un patrón interno entonces ese niño está a la defensiva ese niño pierde la paciencia muy rápido ese niño quiere defender y dar la razón y la excusa del por qué actúa de cierta manera o por qué actúa de otra porque se siente ofendido se siente invadido se siente afectado por algo de afuera y nunca me enseñaron que yo podía transformar eso tener más paciencia y cambiar desde adentro nunca me lo enseñaron entonces yo siempre lo vi como una crítica y lo vi como que están tratando de hacerme daño porque yo siento mucho dolor esto me crea dolor afuera la gente está tratando de dañarme entonces es algo muy inconsciente ¿ves? ese inconsciente está grabado en tu sistema nervioso entonces aquí no solo vamos a ver tus patrones vamos a ver cómo se relacionan con tu sistema nervioso en el momento en que pasó algo con papá con mamá con un amigo con un tío con un profesor en la escuela no importa algo que me creó un microtrauma en donde yo me tensé y ay ya fallé hice algo mal esto no está bien yo creé esa tensión esa tensión no solo está en tus músculos esa tensión va a tu sistema nervioso y tu sistema nervioso se contrae y tu sistema simpático que es tu sistema de acción se empieza a cristalizar y se empieza a crear tensión de tal manera que no empieza a funcionar regularmente entonces uno empieza a vivir más desde un lugar de estrés cualquier cosa te afecta o si te tocan aquella herida del pasado uno sale de un solo y no sabe por qué por qué perdí la paciencia tan rápido no tiene que ver con esa persona tiene que ver con algo que está dentro mío que ya se volvió un circuito normal ya es algo normal entonces cuando vuelvo a tocar ese detonante se abre el circuito no soy suficiente este nadie me quiere todos me quieren dañar este todos están buscando verme mal no sé no importa la historia no importa la historia se convierte en algo natural y entonces lo que hago yo es bloquearme ¿ves? entonces lo que vamos a hacer aquí es tomar conciencia de esto tomar conciencia cuando yo estoy reaccionando y empezar a observar de dónde viene esto vamos a empezar a ser los científicos de nuestra vida no vamos a seguir viviendo inconscientemente reaccionando sino ¿por qué pierdo la paciencia tan rápido? ¿de dónde viene esto? ¿por qué le hablo a la persona de esta manera? no tenía por qué hablar de esta manera pude haber respirado y transformado lo que estaba sintiendo hay diferentes maneras de vivir la vida entonces volviendo a ese ejemplo que les di con mi compañera en vez de yo simplemente estar poniendo esa energía de falta de paciencia de agresión pasiva de una energía negativa hacia afuera haciéndole a ella sentirse mal yo empecé a tomar conciencia porque así fácil pude haber perdido esa relación o haber me ido en un drama yo dije no, no voy a ir hacia adentro a observar a sanar lo que tenga que sanar y cambiar ese patrón para no traer lo mismo que he traído yo a otras relaciones y ella hacía lo mismo porque lo que nosotros establecimos es que creamos una relación consciente y eso es una relación consciente en donde uno toma responsabilidad de uno mismo entonces ya saben estas situaciones siempre te van a permitir algo muy importante que es entender que nosotros no somos esos patrones negativos esos patrones negativos se dieron por una reacción o los aprendimos porque papá reacciona igual porque mamá es igualita a mí porque mi abuelo era igual puedo haberlos heredado o simplemente los aprendí o simplemente es una manera de defenderme yo en la vida para sobrevivir pero ya vamos a dejar de sobrevivir esta vida no se trata de sobrevivir se trata de vivir de nuestro máximo potencial no estamos apenas sobreviviendo poniéndonos a salvo y defendiéndonos como si el mundo entero nos estuviera atacando vamos a cambiar esa mentalidad y empezar a observarnos más profundamente esos patrones negativos entonces el primer paso para liberar tus patrones negativos es identificarlos conocerlos sin juzgarlos vean que importante porque cuando ustedes empiezan a ver van a decir ay Dios mío y ya toda así toda mi vida como no me di cuenta pero claro yo he sido así y estaba como dormido estaba dormida no no está bien gracias a Dios traje esa conciencia yo tengo clientes que vienen a veces 50 60 años de repetir el mismo patrón si es doloroso es duro pero es posible no importa la edad pero hay que agradecer lo más importante es ahora estoy tomando consciente de eso y ya lo puedo cambiar porque elijo cambiarlos porque elijo vivir mi vida diferentemente pero entonces ustedes se preguntarán Wampa ¿cómo puedo yo reconocerlos? si nunca lo he hecho ok puedes empezar identificando situaciones de tu vida que te traen sufrimiento y te roban tu energía ok reconoce estas situaciones con algo muy importante que hablamos ya que es el no juzgar simplemente observa maneras que reaccionaste maneras de hablar maneras de pensar maneras de sentir que uno dice ese no es el Juanpa que yo quiero ser si yo me veo no me siento orgulloso de mí mismo entonces es lo primero ¿por qué estoy accionando de una manera en mi vida que no es la mejor? ¿cómo me puedo yo mejorar como persona? ok empieza a observar los patrones y observar si te estás juzgando porque esto no viene desde el juicio el juicio lo va a hacer aún peor ok entonces hay que comprender que toda esta observación es parte del aprendizaje no está separado son procesos por los que vamos pasando y entre más amoroso haces el proceso más rápido lo vas a pasar hasta que de un momento a otro recreas tu sistema nervioso recreas tus patrones mentales y te voy a explicar científicamente cómo hacerlo para que ya no estén en tu cuerpo entonces ya simplemente no es morderte la lengua para no reaccionar o tener que respirar diez veces para no reaccionar porque tienes un colerón y no quieres actuar desde la cólera ya eso ya no va a pasar más simplemente ya no sientes más cólera simplemente ya no está esa emoción negativa ahí ya no está porque liberaste del sistema nervioso ese bloqueo que no permite que fluya la electricidad que fluya la energía por tu columna vertebral y entonces se refleja de las maneras que se ha reflejado en tu pasado ok entonces trata de no identificarte con estas situaciones repite siempre a ti mismo yo no soy mis patrones negativos estos son simplemente experiencias de aprendizaje y todos y cada uno de ellos los puedo transformar si que alegría no que alivio sienten el alivio claro que sí claro que sí así es como cambiamos nuestra vida entonces pasos a seguir para la lección de hoy tendremos unos pasos muy importantes y muy interesantes número uno escribe los primeros tres patrones negativos que más bajan tu vibración que más te hacen sentir como por así decirlo apagan tu luz no somos aquellos seres brillantes alegres felices no aquellos patrones que no estamos tan orgullosos y casi que nos roban energía ok piensa en aquellas situaciones donde sientes molestias o se afecta bastante tu energía donde hay una molestia donde te tocan un punto ay que duele ok aprendamos nada más a observar eso para empezar a cambiar si número dos observa tus patrones sin juicio hacia ti mismo ok vas a ver que entre más veas tus patrones más va a querer salir ese juicio porque ya los quiero cambiar pero todo toma su tiempo entonces observemos a ese juez interior que sale y respiremos no lo alimentemos no nutramos ese juicio interior no hay por qué juzgar simplemente nos estamos dando cuenta de algo y vamos a cambiarlo poco a poco más adelante conocerás más técnicas y prácticas para poder liberar y transmutar la energía de estos patrones negativos recuerda que esto es todo un viaje y yo no te puedo dar la información de un solo porque entonces es como tirar agua sobre donde ya está mojado ok por ahora fue suficiente información dejemos que el agua se absorba dejemos que la 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 información se absorba y poco a poco vamos a ir yendo más y más entonces en la siguiente lección aprenderás más sobre cómo usar tu cuerpo como un instrumento de manifestación cómo liberar desde tu cuerpo físico aquellos bloqueos que no están permitiendo que se manifieste tu energía y entonces no te están permitiendo manifestar las situaciones las personas las experiencias en tu vida que puedes manifestar en este momento ¿estás listo? claro que sí un gran abrazo y nos vemos pronto un gran abrazo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.